Y prendió el otro Explotó el otro camión Ya explotaron los dos Explotaron los camiones Explotaron los camiones, los dos camiones Oh, apenas Y estaban todos los bomberos adentro Una señora que iba pasando Empezó a golpearles la puerta De que se les estaba quemando los camiones Y ya vienen de bomberos de otra estación Vienen bomberos Vienen bomberos de otra estación Vienen bomberos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Híjole Se hace que todo el edificio Vienen bomberos de otra estación Vienen bomberos de otra estación Y vinieron bomberos de todos, de todos los, de todos, de todos, de aquí, de todos, de todos los ángeles Uff, ya prendió Ya prendió, ya tronó otro camión Vienen bomberos de otra estación Vienen bomberos de otra estación Vienen bomberos de otra estacion Yúsica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.